En esta ocasión les traigo un video full picante. Creo que ya se darán cuenta en la miniatura, en el título, en todas partes porque lo puse por todas partes. En esta ocasión me di un pvp contra Dedonato. Tienen que ver el video hasta el final porque esto tiene una parte 2. Y van a quedar todos con la boca abierta tal y como que ellos. Así que no se olviden de reventar el botón de likes porque para este video quiero 20.000 likes. Los dejo con el video. Amigo, ¿a quién me tendrá Eli, boludo? Como para que me mande mensaje re emocionado, boludo. Para decirme, ché, tengo alguien para que le juegue pvp, boludo. ¿Qué es lo que, Eli? ¿Qué es lo que, Rey? ¿Qué es lo que? ¿Cómo estás, loco? ¿A quién me tenés, boludo? Te escuché tan emocionado. Loco, adivínate, tengo a alguien, a alguien que puede ganarte un pvp, loco, al duro, al más insano de la región, loco. ¿Quién? Invítalo, boludo. Es un pequeño, es un pequeño. No, amigo, espérate. No, loco, espérate, déjeme invítalo, que no me quieras aceptar, loco. Y tú te vas a sorprender cuando estuve aquí en el, loco, que te voy a invitar, boludo. ¿Quién es, boludo? Espérate, espérate, deja que me acepte, tranquilo, quieto, loco, tranquilo. No, amigo, yo ni guacho, te escuchas emocionado. No, tranquilo y yo nervioso, espérate. Ok, ok, a ver si me acepta, que lo estoy pintando hace rato, loco. Ay, loco, lo estoy pintando hace rato, espérate. Ahí está. Hola, Eli, ¿qué tal, crack? ¿Me escuchas? Sí, ¿todo bien, brother? Hola, chamo. Hola, crack, ¿quién es tu amigo, Eli? Sí, es mi amigo, se llama Grequito. Ah, hola, Greco, ¿qué tal? Yo soy un youtuber ahí de Sudamérica. Nah, guara, ¿de verdad, chamo? Sí, hola, no, soy reseguidor del, boludo, ¿qué onda? Chavo, gracias, loco. No, ¿qué onda, amigo? Donato, Donato, necesito grabar un video con vos. Necesito grabar un... Aceptame un PvP nomás, un PvP nomás, acéptame. Grequito, fan. ¿Qué? No, acéptame la soli también, eh. No, lista de jugar llena, eliminame alguien, por favor. Yo no juego PvP, loco, yo ahorita tengo la lista llena. Güey, escuchame, escuchame, escuchame. Aceptame un PvP, yo te apuesto en mi cuenta. Si me acepta el PvP, yo te apuesto en mi cuenta. Me tengo mucha P. Está en bronce, loco. No, pero esta no. No, pero esta no, tengo una Sakura, tengo. Está chetaísima, tiene todos los pases. ¿Eso es verdad, loco? Sí, sí, en serio. Sí, 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 de verdad, de verdad, la tiene. Nah, guara, eso, si me interesa, chamo. Ahí está, loco. Aceptame un PvP. Aceptame un PvP. Si vos ganás, si vos, o sea, si yo te gano, yo no quiero nada. Yo soy feliz con el video. Si vos me ganás, yo te doy mi cuenta. ¿En serio, crack? Sí, así nomás. Nahuara. Oye, este es una buena oferta, loco, Nahuara. Bueno, pero vas a tener que crear sala vos, porque yo no tengo, ¿eh? Chamo. Están un PvP y luego todavía tengo que crear yo una sala. Bueno, pero vas a tener una banda de sala, dale. Dale, dale, igual tengo como 3.500. Dale, dale, entonces, jugamos de una. Dale, 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 créatela. Ahora sí viene lo chido. Amigo, no puede ser que estoy jugando un PvP contra Donato, boludo. No puede ser, boludo. Voy a tratar de dar lo mejor de mí, boludo. Voy a tratar de dar lo mejor de mí. Igual tampoco lo quiero dejar 7-0, boludo, a ver si se enoja y se siga a enojar, ¿sabes qué? Podemos ser grandes amigos, Donato. No te enojes. No te enojes. Primera sangre. O yo soy malísimo con M500 o él es buenísimo con M500. Una de dos. O las dos cosas. Soy malísimo y él es buenísimo. No puede ser, boludo. Donato me está ganando 1-0, guacho. Estoy emocionado, amigo. Estoy muy emocionado, guacho. Estoy muy emocionado, guacho. No me importa si me gana, aunque sí por la cuenta, boludo. Llevo a perder la cuenta, guacho. Me la va a agarrar. Ni siquiera va a decir que no, boludo. Me ha agarrado la cuenta igual, boludo. Primera sangre. ¡Al piso, loco! Bueno, Orequito, ¿qué está pasando, bebito? ¿Cómo que Donato te va ganando 2-0? Amigo, no puede ser. Yo pensé que Donato no pegaba tanto. ¿De cuánto Donato jugar de PvP, amigo? ¿Dónde va, mi rey? ¡Vamos, guacho! ¡Dale que se remonta, dale! ¡Ahí, negro, dale! ¿Dónde estás, duco? ¿Dónde estás? Amigo, le llevo a ganar el PvP a Donato. Me voy a poner re feliz, guacho. No hay chance, guacho. ¿Qué estoy haciendo, boludo? Estoy re contento, guacho. Primera sangre. Tiene Skyler encima. Eso no me lo esperaba. Ojo, Donato con Skyler. Se rompió su propia pared, boludo. Vamos, Orequito, vamos, vamos, Beto. Dale que se puede. Ya se me hacía raro, boludo. 2-0 iba perdiendo. Ya se me hacía raro, pa. Lo que iba a decir es jugar con escopeta a Preciso Mira, ¿no? ¿Me pongo Preciso Mira? ¿Vamos a jugar como él, boludo? ¿Preciso Mira y escopeta? Él tiene Skyler, amigo. Permítame, curame, ¿eh? Primera sangre. ¡Qué rata, loco! ¡Qué rata, man! ¡Qué rata, man! ¿Cómo me va a tirar Skyler ahí, boludo? Todo bien con vos, Donato. Pero no me podés matar así, boludo. ¿Cómo me va a tirar Skyler, boludo? Ah, Orequito, no pasa nada, Beto. No pasa nada. Vamos a seguir jugando Preciso Mira, boludo. Va a jugar como él, boludo. Vamos a poner un arritmo de él, boludo. ¿Se imaginan que me gane, boludo? ¿Y pierda mi cuenta en un PvP tan importante como este? No hay chance, amigo. No pasa nada, Beto, no pasa nada, Beto, no pasa nada, Beto. No puede ser. ¿Cuántas vidas tiene, man? La puta madre que me parió. Tengo que ganar este PvP a como de lugar, boludo. No sabía que era tan picante PvP, boludo. Primera sangre. ¡No puede ser, amigo! No, guacho, estoy re nervioso, boludo. Estoy re nervioso, guacho. Vamos a remontar, guacho. Vamos a remontar. Vamos a remontar, guacho. Vamos a remontar, dale. Dale que se puede, dale que se puede. Remontamos, remontamos. Ahora puedo dormir tranquilo. Vamos a remontar, amigo. Vamos a remontar esto. Tenemos que remontar y ver qué me hice después de haber ganado el PvP, boludo. Yo como que me diga, nah, guarachamos. Juegas muy bien. Amigo, yo ahí me caigo de culo, boludo. Vamos que se puede, vamos que se puede. Dale, dale. ¡A tu casa! Vamos a remontar esto, guacho. Vamos a remontar esto. Dale que se puede, pa. Una guarachamos lo que pega, loco. Así me tiene que decir, boludo. Me hice así y yo soy feliz, boludo. ¡No! Mi cuenta, mi cuenta, mi cuenta, mi cuenta, mi cuenta, mi cuenta, mi cuenta. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Amigo, estoy a una ronda de perder mi cuenta de free, boludo. Estoy muy nervioso, boludo. Estoy muy nerviosa. Vamos a respirar hondo. Sacamos los nervios afuera. ¿Será el preciso? Mira, boludo, que no me deja pegar. ¡Ja, ja, ja! ¡Primera sangre! Sacamos los nervios afuera y vamos. Vamos y vamos. Vamos y vamos. Has flipado, eh. Amigo, yo perdí mi cuenta. ¡No! Mi cuenta Sakura, amigo. La llevo perdida. Me voy a querer matar. Yo ya hablé. O sea, la pateé la cuenta de Sakura. Si me ha reído porque yo tenía una cuenta en bronce, boludo. ¡Primera sangre! ¿A dónde va? ¿A dónde va? Dale, guacho. Los niños necesitan un héroe. Amigo, estoy a una ronda de ganarle a Donato, boludo. Y a una ronda de perder mi cuenta también. A una ronda de ganarle a Donato y a una ronda de perder mi cuenta, amigo. Yo quiero ver qué me dice, amigo, cuando le gane, boludo. Remontada épica fue esa, amigo. Venía en la ruina, guacho. No puede ser, no puede ser. No, no, me mató bugueado. Me cago en tu... No, amigo, no puede ser, boludo. Decime que no va a querer mi cuenta, boludo. Amigo, yo se iba a perder mi cuenta. Ahora sí viene lo chido. Hola, crack. ¡Chamo, náhuara! Estuvo buena la partida, ¿eh, loco? Eres un duro, chamo. No, me mataste re bugueado. Igual no pasa nada. ¡Náhuara, eres un duro, loco! Eres un duro, pero yo soy más chamo, náhuara. No, loco, ¿qué pegaste, qué pegaste, boludo? Escuchame. Te voy a pasar mi cuenta, te voy a pasar mi cuenta. Pero dame un segundo. Ahí te paso mi Discord, acá en el chat. Arre, arre, por ahí, por ahí, bajame tu cuenta, loco, náhuara. Sí, sí, dame, dame un segundo. Arre, de una. Ahí te pasé el Discord, acá en equipo. Escuchame. Metete al Discord y dejame un mensaje, ahí yo te paso la... Corre la contraseña. Algunos centímetros más tarde. ¿Pudiste entrar, Donato? Espérame, crack. Ya estoy entrando. Lo que pasa es que estoy entrando en el iPad, chamo. Vale, listo, ya estoy entrando. Fíjate que tiene la skin Sakura, tiene todo, Iván. Náhuara, chamo, ¿verdad? ¿Tiene el Sakura y todo eso, loco? Sí, tiene todo lo pasé, tiene todo lo pasé. ¡Chamo! Escuchame, escuchame, escuchame. Ya sé, pero la quiero recuperar. La quiero recuperar, escuchame. Necesito... Necesito una revancha. Chamo. Necesito una revancha. Loco, ¿tú crees que pueda ganarme nuevamente, chamo? Necesito una revancha, necesito recuperar mi cuenta. Náhuara, loco, te hago una pregunta, chamo. Decime. ¿En verdad tú creíste que yo soy Donato? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo así? Sí, sí, bro, pues no soy Donato, ¿eh? ¿Cómo que no? No, hermano, oye, pero gracias por tu cuenta, bro. La verdad me gustó mucho, loco. Y ahí veré ya si la vendo o la agarro para... No. Ok, vamos, no, hermanito. Muchas gracias, bro. Ahí nos vemos, crack. Gracias, hermano, por la cuenta. Escuchame. Besitos para ti, hermanito. Besitos bien traerlo en el chiquillo guango de perro. Bye, bye. Quedé como un tonto anoche. ¿Qué? Amigo, no hay chance, boludo. Le voy a mandar mensaje a Eli, boludo. ¿Qué es lo que? Escuchame, no era Donato. ¿Cómo que no era Donato, loco? No era Donato, rey, escuchame. Le jugué... Sí, era Donato, loco. No era Donato, amigo. Le jugué un PEP, escuchame. Le jugué un PEP y me ganó. O sea, viste que yo le aposté mi cuenta, todo, me ganó. Le agarré, le pasé la cuenta, todo. Estábamos así hablando acá de chill. Y el ANA empezó, tipo, cambió la voz, ¿entendés? No era él, amigo. Era Donato, loco. No era Donato, no era Donato. No era Donato. A mí me lo presentaron. No era Donato. Pero es verificado, loco. Y habla como Donato, es el mismo. What the fuck, ¿cómo que no es Donato? Encima a mí me eliminó a Eli. No, loco, pero yo lo tengo aquí a él. Imitalo, Imitalo. Fíjate, no puedo más eso. Quiero recuperar la cuenta. No, loco, que ese es verdadero, loco. Te lo juro, vale. Imitalo, Imitalo. ¿Donato? Sí, sí, dime, Chamo. No es Donato, me eliminó. Mira, me miraba ahí, eso es verdadero, loco. ¿Cómo, crack? Me eliminó y todo, Eli. ¿Qué onda, crack? Él anda diciendo que tú no eres Donato, loco, ¿cómo haces? No, 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 loco. Si soy el verdadero Donato, Chamo, no, güara. Ve, yo te lo dije, ¿qué? No, Eli, no es Eli, Eli. ¿Qué es él? No, macho, loco. ¿Cómo voy a ser el verdadero Donato si yo estoy más guapo, bro? No, güey, no, 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 no. Tú estás relajando, loco. Te acabo de decir. El hermano. No, loco, güey, pero ¿por qué a mí tú me engañaste, Vale? ¿Por qué? No, no, es que... Bro, escúchame, escúchame, escúchame. No me importa el nombre ni cómo hable ni nada. Eli, le pasé mi cuenta. No, le vuelve a su cuenta, entonces, manín. No, loco, ya tengo una cuenta sacra, hermano, para grabar videos y todo eso. Cabo, loco, no puede ser. Mira, 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 fíjate, fíjate. La verdad, me diste un poquito de pena, loco, porque te veo ahí ya casi, casi llorando. Así que, ¿qué te parece? Un dos pa' dos y si nos ganas a mí y a mi amigo, te regreso tu cuenta, bro. Eli, ¿le damos? No, de una vez. Él me ilusionó. Ahora yo lo tengo que detonar, loco. Vamos a darle. No, no, no. Vamos a darle. 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 Que los nervios me jugaron muy en contra, al pensar que estaba jugando contra Tedonato. Y nada, me dejé llevar y terminé perdiendo este PVP, que lo podría haber ganado tranquilamente, pero tenía muchos nervios. Así que nada, después de haber perdido mi cuenta, voy a entrar más confiado a darle la revancha. Así que revienten el botón de likes, amigo, que tenemos que recuperar esa cuenta, guacho. Compartan el video y dejen muchos comentarios para que el canal se recomiende.